¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y estamos acompañados de Scott. ¡Hola Scott! ¡Hola Kelita! ¿Cómo estás? ¿Pero qué has traído puesto? ¿A poco jugaste un element? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Tengo un super traje de dragones, de cazador dragón. ¡Wow! No, pues qué lindo. Yo también me he ganado este traje divino en el juego que jugamos ahora o ayer. ¡Ayer! El mío está súper padre y lo hice Rosita que combina con negro contigo. ¡Uh! Mira, aquí yo lo hice Lilita porque tú tenías el caballo lila y no sé qué otra cosa y bueno, pues me engañaste. Bueno, pues... ¿Jugamos? ¡Vámonos! ¡Pero vas a perder! De hecho, me primero es jugando quien me dice cómo... ¿Qué tengo que hacer? Sí, mira, salta. ¡Córrele! ¿Quieres saltar? Sí, quieres saltar. ¡No! ¡Soy bien malo salgando! ¡No! ¡Casi me caigo yo! ¿Cuál malo? ¿Cuál maleta? No, ¿cuál maleta? Tú... Tú eres maleta y turbio. Te espero en la hora de... ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Me metí abajo de la tabla! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ya está más difícil! ¡Venga! ¡Súbe! ¡Ah! ¡¿Dónde estás, Oscar? ¡Ay! ¡Casi me caes encima! ¡Oh! ¡Qué de eso! ¡Por casi todo llego! ¡Oh! ¡Ven, ven, nena! ¡Aquí estamos! ¡Está chilo este juego! ¡Pero mira! ¡Ya viene lo difícil! ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Casi me caigo! ¡Lo bueno! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡Casi me caí al último y me caí al último! ¡Ah! ¡No! ¡Scot! ¡Que me he caído! ¡Ah! ¡En el último me caí! ¡Bueno, yo ya lo voy a pasar con cuidadito! ¡Ah! ¡Qué me voy a hacer! ¡Ya casi llego, Oscar! ¡Yo llegué! ¡Ya me estaba durmiendo! ¡Ya me estaba durmiendo! Dice, en este es un transportador. Lo empujas hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia adelante y hacia atrás. ¡ahahaha! ¡Que me lo pasé! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Casi me caigo! Que yo sí estaba leyendo las instrucciones Yo sí sé leer, no como tú ¿Cómo la ves? Tú vas a perder porque no sabes leer Me quieres fumar No es cierto, yo ya vengo más adelante que tú Mira Seguro ya perdiste ¿Qué pasaste? ¿Yo qué hice? Ay, no me miro ¿Yo qué hice, Scott? ¿Dónde estabas? Te fuiste hasta el principio Ya te miré Ahí voy Apúrate lento Mira que yo me voy Otra vez me regreso Y me la brinco de nuevo Ay, pues me queda en tu bar Ay, me caí Lo bueno que yo empiezo de acá Mira, mira Y me ha tocado Este es un ascensor Te empujará hacia arriba A ver, a ver Uh, sí es cierto Uh, estoy brincando ¿Y qué voy a hacer? Nos vemos, secret Uh, no Cuando nos vemos Yo vengo Atrás de ti ¿Te caíste? Pero si ahí no te podías caer Qué nabo eres ¿Dónde estás? Guay, voy Uh, nabo Al fin llegaste lento Apúrate Lento ¿Te has caído de nuevo? Ah, que estás arriba Sí, estoy arriba Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate Que yo ya estoy ansiosa Mira que ya vamos a nivel 12 Apúrate lento ¿Quién sabe? Eh, yo no más juego Yo no más juego Yo no pregunto Ay Mira que Eh, me quieres Ah, mira que esto se puede jugar Hasta sin saltar ¿Ya viste? Eres remedoso A ver, a ver, toca ahí Toca ahí A ver qué pasa Si tocas ahí Ya no vamos Bye, bye Ya te gané Eres bien lento Dice Esta es una plataforma de salto Cambia la altura Donde saldas cuando tocas Uh Me ha alzado hasta arriba Scott, Scott, Scott Te vas a caer Apúrate Te estás esperando Ay, no ¿Qué esperanza? Oh, mira que voy a llegar A otro nivel Lero, lero Yo llegué Lero, yeehu ¿Cuánto eres tú? No sé Yo no más me estoy divirtiendo Porque eres re lento Aquí hay como 200 niveles Así que ni preguntes ¿En serio? Sí, sí En serio En serio Así que tus fans Se van a quedar aquí Bueno, pues estamos en el nivel 18 En el 20 Apúrate Eres re lento Uh ¿Dónde estás, Scott? Aquí Vengo Ya se me decía Que habías perdido Ay, me salió Una cosa ¿Qué estrellaste? ¿Tú también? No, yo no Uh Ah Me caí Conmigo no había brincado nada Por eso me caí Uh Uh Qué chilo Esto que es una cadena Sí Tienes que pasártela Uy, están bien altas Uy, yo casi llevo Yo casi Llegué a la 24 Mira lento De Scott ahí Bien atrás de mí Uh Esto está chilo Yo ya la pasé Yo sí la pasé sin saltar Está re fácil, ¿verdad? Sí Ah No, me caí Querían pasar Querían pasar sin saltar Yo también Ah, pues por eso nos caímos Es que está engañado eso Sí, verdad que sí Mira Que eso es tan chila Aquí no hay pillardament Hay perdedor No Cúrrele, cúrrele, cúrrele Corrientito del mundo Ni siquiera Por consentido O sea, así de ser ¿En serio? Sí ¿No te dijeron nada de ti? No Van dos que me dan ahorita Ay, sí Te has caído Ya ves El consentido Del perdedor Mira que yo voy bien arriba Y tú todavía Ni te pasas la primera ronda Apúrate, Scott Ahí voy Scott Es bien lento Scott ¿Dónde? Apúrate, 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 apúrate Ya te caíste Es que me pones nervioso Tú Tú eres la culpable de todo Ya te perdí ¿Dónde estás, Scott? Scott ¡Bú! ¡Ay! Aquí te encontré Ay, ¿por qué no me hablabas, eh? Me querías espantar Eres bien malo Oye, Scott ¿Y qué me vas a dar si me paso esta torre? Que sí, ¿qué te voy a dar? Ajá Ah, pues ¿Qué te daré? A ver ¡Te estrellaste! ¿Sí miraste? Sí Yo te miro todo el día Y no me aburro No es cierto No seas mentiroso Me quieres poner como mala ¿Qué te diré? ¿Por qué todo el mundo me quiere poner como mala a mí? ¿Verdad que me quieren agarrar de su mensita? ¡Apúrate! Ay, no Bueno, hay que esperarte ¿Dónde estás? ¿Cómo lo metes? Es por los cubos ¿Dónde estás? ¿A qué? Sí, súbete a los cubos Apúrate Fíjate que estás ganando rebelde ¿Cuándo ibas a llegar? Bueno, Scott Hasta aquí me voy a ir Porque está re largo Si quieren que nos pasemos este parkour Díjenme muchos likes Si este video llega a mil likes Estaré subiendo el próximo capítulo con Scott Y prometo que nos pasamos todo ¿Verdad, Scott? A mí coméntame si quiere que tumba Angelita ¿Eh? Que te sigan Que te sigan Que te sigan Si quieres que me tumbe ¿Dónde estás? Yo estoy acá Ay, Scott ¿Dónde te has ido? Mira, aquí anda Scott Anda conquistando una niña ¿Verdad que sí, Scott? No ¿Dónde estás, Scott? Scott se me pierde Pero es re fácil encontrarlo aquí ¿Eh? ¿Eh? Gracias por ver el video.